El mal de este tiempo, y se los dice una persona que padece de obesidad, es indudablemente la obesidad. Porque esto deriva en hipertensión, deriva en diabetes, yo soy víctima de la diabetes gracias a mi sobrepeso. Y les digo, uno se la... pierde la calidad de vida, uno pierde la tranquilidad y el pronóstico de vida hacia adelante. ¿Por qué? Porque al final por comer desordenado o comer lo que uno manotea ahí cerca de la oficina, no tener horarios, no comer naturalmente, no siempre se puede comida hecha en casa. Uno pues se deja impactar por lo que viene en publicidad y ahí vamos para adelante, ¿verdad? Pero no es un mal nuestro, es un mal de este siglo. Y de verdad la obesidad constituye un problema muy, muy serio en el mundo entero y nuestro país también. El aumento de la cantidad de gente que se tiene que hacer diálisis porque se les reventaron los riñones a consecuencia de la diabetes, a consecuencia de problemas que esto genera, pues es ya incontrolable. Entonces es un tema definitivamente de salud pública. Y hago este testimonio de verdad con un mea culpa que es muy complicado, pero evidentemente en la reflexión, organizaciones de salud están trabajando, este es el caso de la Organización Panamericana de la Salud o PSOMS, que están detrás de que vamos, tengamos una vida más saludable, pero también no nos dejemos impresionar o impactar por campañas que evidentemente no siempre inspiran el consumo responsable y saludable. Estamos con Fernando Leanes, que nos acompaña. Fernando, bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Es representante de la OPS, es un gusto tenerlo acá en Levántate Bolivia. Espero primera de varias muchas entrevistas que tengamos hacia adelante en la perspectiva de concientizar a la gente sobre este tema. Empecé con un testimonio porque qué mejor hacerlo para sensibilizar a la gente los problemas que puede tener hacia adelante si es que se endulza demasiado la vida como tenemos acá. Sí, así es. Bueno, esto es un problema, no sé si tú recuerdas cuando empezó la epidemia de SIDA de VIH, que fue un tema que fue tratado a nivel mundial y consecutivo a una Asamblea Mundial de las Naciones Unidas, como la que acaba de transcurrir. Este caso fue en 2011 cuando las Naciones Unidas tomaron este tema porque lo ven y, digamos, se ve como una cuestión que va a complicar el desarrollo de la humanidad en el futuro. La epidemia de obesidad, pero más que el problema de la obesidad son las enfermedades que van asociadas a una población obesa, que no necesariamente la persona que tiene sobrepeso o que tiene obesidad va a tener los problemas. Lo puede también tener una persona delgada si consume cantidades de azúcar, de sal, de grasas saturadas en exceso como, digamos, está produciéndose en estos momentos. El gran debate es, busquemos una vida saludable, ¿no? Porque no hay Estado que va a tener la capacidad de poner un parche a esta barbaridad, ¿no? El efecto es muy difícil de solucionar, hay que prevenirlo, por lo menos es el gran desafío del debate. Sí, en este momento, bueno, como en el caso del VIH, teníamos que luchar contra, digamos, ciertos prejuicios, prácticas y desconocimiento. Acá, lamentablemente, tengo que decirlo, tenemos la Organización Mundial de la Salud, una colisión con las empresas multinacionales de alimentos, especialmente en lo que se refiere a la publicidad que está orientada a los niños. Y en el caso particular de países como Bolivia, que todavía tienen una situación que no es tan grave, porque Bolivia consume aproximadamente 100 kilos de alimentos ultraprocesados por año, contra 200 de México o 300 de Estados Unidos. Sin embargo, nosotros esto tenemos una cantidad de estudios hechos, sin embargo, Bolivia es el gran mercado, es la gran posibilidad de mercado. Por eso, nosotros aplaudimos una iniciativa que se está tratando ahora en la Cámara de Diputados, que es la Ley de Promoción de Alimentación Saludable. Y aquí apunta, número uno, a regular la publicidad dirigida a los niños, porque los niños son los que van a, digamos, tener la complicación en el futuro. Y lo que se está previendo ahora, con las tendencias que hay, es que esta generación de chicos viva menos años que nosotros. Por primera vez, la generación que sigue va a vivir menos años que la actual, por la cantidad de azúcar, sal, grasas saturadas que tienen. Por ejemplo, no sé si quieres ver, una gaseosa individual común, la que un chico puede tomar por día. En el recreo, digamos. En el recreo, y digamos, hacia donde está apuntando la publicidad es hacia ese consumo. Tiene 56 gramos de azúcar añadida un chico por día. ¿Cuántos son 56 gramos de esa azúcar añadida físicamente, Fernando? Son 11 cucharadas como las que vamos a poner acá. ¿11? 11 cucharadas. Y esa azúcar después hace que el chico, todo lo que coma por encima de eso, va a ser, va a terminar o en obesidad o en problemas metabólicos. Es decir, aproximadamente, porque por ahí... ¿En una de estas chiquititas hay? En una hay esta cantidad de azúcar. Entonces, esta azúcar, que le llamamos azúcar añadida, es la que el chico tendría que comer con... Esta menos una cucharada. Vamos a sacarle una cucharada. Esta cantidad de azúcar tendría que comer con frutas, con cereales... ¿En todo el día? En todo el día. Lo toma con una sola gaseosa. Que le toma un minuto tomarla. Que le toma un minuto tomarla. Si come, digamos, un paquete de galletitas con esa azúcar, son 10 cucharaditas más, de azúcar añadida. Esta azúcar añadida tiene una dificultad con respecto a lo que comes con la fruta. Que es, esta se va enseguida a la sangre. Y esta hace que se genere resistencia a la insulina. Entonces, esa resistencia a la insulina hace que tengamos, que estamos en vísperas de una epidemia. La diabetes que tenemos hoy, o sea, los diabéticos que tenemos hoy son muchos. Pero los que vamos a tener, si este consumo sigue, es tres veces más. Hoy, te recuerdo, hoy se están consumiendo 100 kilos de productos ultraprocesados por año. Se está apuntando a 300. Entonces, por eso es tan importante. No hemos puesto, digamos, bueno, un snack u otras cosas que pueden ocurrir. El mercado está llevando a esto. Esto está produciendo hoy, o tomado los datos del 2010, un artículo que fue publicado hace muy poco por la Universidad de Harvard, la Universidad de Tuf, la Universidad de la Escuela de Salud de Londres. Está haciendo que mueran, por causa del consumo de las bebidas gaseosas, solamente 184 mil personas por año, por diabetes, enfermedad cardiovascular y cáncer. O sea, esto tiene una relación directa con la salud. Nuestra preocupación, que esta tendencia siga, aquí no hay alternativas de promoción, de vida saludable. Aquí tiene que regularse la publicidad dirigida a los niños. A lo que apunta la publicidad y lo que está logrando la publicidad es este consumo. Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa. Esto se come un niño en azúcar, cuando come un paquetito de estas. Está tapada la marca porque no queremos hacerle daño a nadie. Pero esto es un paquete de galletas que, ay, es que a mí me gustan. Ya, le mandaré un paquetito para el recreo. Se está consumiendo esto. Bueno, es un debate definitivamente muy complicado. Nadie se muere por fumar. Se muere por cáncer. ¿No? O sea, fumar no mata. Mata el cáncer. En este caso, obviamente, los productos ultraprocesados, como se los dominan internacionalmente, no te matan en sí mismo. Pero los efectos que desencadenan en tu organismo son los complicados. Y terminan matándote de la peor manera. Porque son enfermedades crónicas que te van desgastando y que después llegas a un momento de la vida en donde estás en una situación de discapacidad. Y una cosa que me parece que es importante, Juan Carlos, es aclarar. Nosotros, como OPS, y por lo que estoy viendo la Cámara de Diputados, como Estado boliviano y lo mismo que están haciendo varios países, no estamos diciendo que no se tenga que producir, que no se tenga que comercializar, que no se tenga que publicitar. Es decir, no estamos planteando cortar la cadena abruptamente. Lo que estamos planteando es que la generación de niños actuales no sufra, digamos, las consecuencias de esa publicidad que está clarísimamente demostrado. Y hay muchos trabajos científicos que lo demuestran. Están asociados al consumo y a la epidemia de obesidad. Y, de nuevo, no estigmaticemos a la persona con sobrepeso. Bueno, ese es el problema. Una persona puede tener sobrepeso, la otra no. Y el problema metabólico lo puede tener la persona que no tiene sobrepeso. Seguramente. O sea, esto nos afecta a todos. Bueno, y este es un tema que está en franco debate justamente el jueves. Se tocará esto en la Cámara de Diputados para reglamentar la difusión de publicidad, sobre todo en horarios que afecten a los niños en productos ultraprocesados como los conoce la OPC. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Un verdadero gusto. Los dejo con esta imagen, ¿ah? Si usted le dice a su hijo, mami, servime así de azúcar y quiero comer con una cucharilla, usted le diría, no, hijito, no, estás loco. ¿Qué te pasa? ¿Te vas a enfermar? Es tan adictiva como la cocaína. Ahí está. Tremendo debate.